por ahí en los cuales son personas que te critican en los cuales no saben ni se han puesto nunca en tus zapatos ni saben todas las cosas y todas las adversidades que uno ha tenido que pasar estando aquí en cuba y todas las presiones uno ha tenido que soportar caído tranquilito tratando uno hacer las cosas bien a través de ese año o bien en los primeros años de la carrera de humildad y no lo querían en ningún lado le dieron empresa por el nivel alto de convocatoria que nosotros teníamos y que nosotros anteriormente estábamos trabajando con otros papeles de otro grupo y ellos nos dijeron tienen empresa pero pasa como casi la gran mayoría de los grupos urbanos de reggaetón te dan empresa pero no te dejan poner ni en la radio ni en la televisión ni en 23 y m ni en ningún lado así fue cuatro años la carrera de humildad ni cuatro años hay humildad y no vinieron a aceptar el lugar después de nosotros tener una extensa carreras con respecto a vídeos que durísimos como amanece como muchas canciones fueron muchas canciones con una factura durísima en vídeos que y fue tanta la preocupación de cruzada el director de lucas que siempre va a tener mi respeto y mi apoyo que se bajó porque pusieron en el proyecto lucas que yo ni ni tengo noción de cuántas discusiones tuvo con santa porque permitieran solamente poner los vídeos de canciones como amanece como muchas más de catálogo de humildad ni en el lugar hasta que en el 2018 dejaron poner las canciones el primer premio que tiene un verdad y creo si mal no recuerdo fue con tú me debes algo un vídeo de jose roja destruyendo después de una larga distanteza la gente dice no que 23 y me ha salido en 23 y me sigue salió en 23 y me ok primera vez que salió en 23 y me fue gracias que me invitaron los muchachos de cuba libre la segunda vez fue porque me invitaron la gente de lucas porque era un programa de los lucas y como nosotros formamos parte del proyecto lugar me invitaron creo que fueron dos veces esta última vez me llamaron y me dijeron para que vayas a los lucas yo mismo a los lucas no disculpen a 23 m yo mismo personalmente la medida y más ola que en migrante mía y junta de muchos años y le dije mira si yo quiero ir la 23 y a mí no es que voy a invitado a lucas yo me merezco ser también un 23 y m con el proyecto de humildad ni cantar las canciones de humildad y recordar la dani que habíamos cogido una fecha importante pero esas cosas muchas veces se le van de la mano de ti porque di simplemente la presentadora y hay cosas que eso es más para arriba entonces ok eso no es el punto ya estoy diciendo cuántas cosas fue poco a poco porque la gente ve y no veo mil está en la televisión que humildad ha salido en los lucas sí pero eso no ha sido por el trabajo que hemos hecho nosotros ha sido sino por el cuerpo que han conocido el árbitro cubano que han vendido muchos de estas personas por tal de que llevaran al proyecto de militar y explicando sus razones y los muchachos no hacen música en contra de la mujer hacen buenas letras buenos vídeos no se meten en nada no hablan de política no se meten en temas sociales y no hablaba de política porque no sabía porque tampoco ninguna entrevista y me preguntaron cosas así de política porque si me hubieran preguntado cosas por ti hubiera hecho la realidad como lo he dicho es que de por sí el único artista que ha tenido un debate con el y es en una persona que es un activista constantemente en contra del sistema y me senté a hablar con el y es de una manera constructiva positiva sin defender ni a un lado ni el otro simplemente poner mi punto de vista como una persona de a pie que es lo que soy que vivo aquí que ahora mismo si en mi casa no hay nada que tomar si en mi casa no hay nada que comer hay que meterse las colas y que aunque manda gente a que hagan cola y hay que pasar toda la situación que está pasando el mismo cubano de a pie porque yo si no tengo una tienda especial que voy y me dan las cosas y que voy que pide que me la traje aquí a mi casa zona existe aquí en cuba entonces si la cosa está aquí mala en cuba yo también pago los platos rotos aquí en cuba porque decidí vivir en este país aquí ninguno de los que salen criticando ninguno de los que sale diciendo por las redes sociales no de ustedes que si hablen que si miran que si digan que si no se quema ninguno vive aquí en cuba la gran mayoría y cuando viene alguien cuba la gran mayoría no han dicho ni una cuarta parte de todas las cosas que yo he dicho y mis quejas razonables con mucho respeto que yo he planteado ninguno porque aquí todos vivieron aquí en cuba todos pasaron por el índice de muchos fueron muchos cantaron en escenarios grandísimos con el presidente delante y con miles de gente delante y nunca nadie dijo nada al contrario todo el mundo aquí calladito y sin embargo hay humildes dani si le estaban suspendiendo los conciertos sin embargo hay humildes dani si le estaban haciendo una cierta represión psicológica en todos estos años mi intención es la siguiente mi censura viene debido a que josé roja va a presentar estos vídeos nuevos a los los premios lucas porque por sus declaraciones ok perfecto y usar porque la de los lucas no había salido antes porque estaban valorando a ver si ponían mi pedazo a ver si ponían la parte que yo salí cantando fíjate no la parte que yo salí diciendo porque fueron dos partes que yo dije no pusieron ninguna de las dos está la que yo dije una frase que una frase que cualquier cubano cualquier persona que se identifique no cualquier cuando cualquier persona le gustaría vivir un país libre de justicia y abierta al cambio quien no quisiera vivir en una cuba así cualquiera sólo fue un mensaje en el otro mundo se ha con lo más sencillo común y corriente pero parece que aquí esos mensajes sencillos y reales no le molesta entonces pudieron poner la parte mía en la de los primer lucas me imagino que eso habrá sido que si cruzados hermano ahora siempre siempre está agradecido sinceramente la buena y me siento mal en el sentido de de que es en lo que yo estoy teniendo fue de que nosotros vamos a cambiar de que no se puede poner las cosas de peor de lo que está pero que igual seguimos cerrados se habla por la televisión que un cambio de mentalidad que vamos a abrirnos de que si hay libertad de expresión de que si la gente puede opinar de una manera respetuosa que si yo había abiertas diálogos abiertas debates pero por atrás se están cerrando todas las puertas dije que me censuraron en radio y televisión yo no he dicho que me censuraron en los conciertos porque eso fuera el cosmos no eso sería el cosmos que yo no puedo trabajar en mi propio país sin yo decir absolutamente nada porque yo si no me he parado en una plaza nunca me he parado a decir ni abajo esto ni abajo lo otro porque no voy a resolver absolutamente nada a mí no me importa quién es que están mandos a mí que me quiero a mí lo que me importa que es que están mandos ya sea un ministro sea un presidente sea un comandante sea quien sea lo haga bien porque yo vivo aquí en cuba porque yo decidí quedarme aquí en cuba porque yo invertí todo mi capital aquí en cuba donde yo nací en país donde yo quiero vivir yo no quiero emigrar para ningún otro país porque resolución hacia aquí y tengo más que perder que todos ustedes todos ustedes tengo una carrera de 13 años tengo una familia dos familias de mantener mi familia la familia de daniel tengo un equipo de venta y pico trabajadores en una casa que me dio todo mi capital invertido aquí en esta casa y me siento agústico y yo sé que eso es intocable porque razón porque yo no he hecho absolutamente nada y eso me lo gané con el fútbol de mi trabajo a mí nadie me regaló ni casita ni carritos como a muchos de los que están del lado de allá aquí tuvieron de todo y ustedes de hoy por hoy lo llaman héroes de hablar no es la conveniencia yo no van a una con esto mi gente si yo fuera otro me quedo calladito calladito y me voy de la vista gordis y yo sacando pali 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 cuando voy voy a cualquier país y no lo hago por nada ni por nadie lo hago por convicción porque lo siento porque lo quiero hacer de entonces antes porque no hablaba y este chivatón de la seguridad del estado decir algo eso es una cosa de lobo y ahora por qué hablo y hablo también este chivatón de la seguridad del estado eso es una nueva moda y los que hablan lo que siempre dijeron estos son enemigos míos ve y pregúntale a algún amigo mío que se guiarán conmigo que vienen conmigo porque salen todos estos locos todos estos frustrados y más estos artistichos que saben quién son que él sabe quién es no vamos a mencionar su nombre porque eso está de más metiendo cuentos y mentiras y cosas que se inventan que las personas que me conocen cuando lo ven dicen wow este tipo está quemado como decir eso de humilde que me conoce saber eso son cosas de azúcar y sin embargo ahí lo ven este vídeo simplemente para eso mi gente ahora mismo ojalá y que ellos se llamen a capítulo y que digan es verdad queremos un país de verdad viento el cambio y que puedan trabajar todos tranquilamente lo único que yo siempre pedí en este país fue que me hagan trabajar tranquilo yo no pedí absolutamente más nada yo lo que tengo me ha ganado de mi trabajo mi esfuerzo y todo eso mira por dar declaraciones esas cosas tienen su repercusión aquí en cuba ninguno para mí ninguno está aquí todo el mundo hizo así no estamos hablando de las personas que se fueron por problemas económicos estamos hablando de estos activistas que viven a costilla la manipulación del pueblo que están ganando de una costilla de los problemas que está teniendo el pueblo ninguno se quedó aquí todos hicieron así lo corriendo es más fácil irme para afuera y hablarle de afuera y me va a hacer nada yo no tengo nada que perder yo sí tengo que perder más que todo usted y mírame aquí hablando sin miedo porque no hay que tener miedo por decir la verdad y que se ponga abrado quien se ponga yo no estoy diciendo nada malo y no estoy cometiendo ningún delito pero fíjate la repercusión que tienen esas cosas si había ganado un poquitico espacio en los lugares y en la televisión y ese espacio está reducido no existe yo me les daremos ninguno de esos lados ustedes saben que aquí los artistas antes yo me les da ni también estaban en las listas aquí en el instituto de la música tenía listas negras de los cuales a los artistas que mis representantes para buscar trabajo en uno dice mi representante para que me dejaran cantar tenía que decirle tú no sabiendo que lo están poniendo en los lugares porque para encontrar un trabajo era una cosa increíble y con todo y eso nosotros estuve más y tranquilito 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 y si es por hoy hablo es porque me intuí y si antes no hablaba era porque no quería ser un ignorante o por él me puedo sentar a hablar de cualquier tema con cualquiera en cualquier momento donde sea estoy apto para eso porque porque me me puse a estudiar historia de país todos los allá y los aquí cualquiera las dos me las sé entonces como las dos me las hacer para mí ninguno las dos tienen razón entonces me quedo con el 2021 con la actualidad que lo que tiene razón en estos tiempos se llama el pueblo que somos lo que estamos sufriendo que somos lo que estamos pasando mi trabajo y yo como vivo que en cuba por usted por por apostar por usted por quedarme en mi país quisiera que mi país fuera un país normal común y corriente eso no es un delito y ya están viendo entonces no juzguen no critiquen si no están en los zapatos uno y más si están del lado yo sólo acepto lo mejor que los que están aquí en la pelea aquí peleando pero aquí como ni nadie en la pelea entonces hay dos o tres que tienen mis respuestas de ahí para allá más nadie de ahí para allá todo el que se fue bienvenido sea si quieren hablar bienvenido sea pero no critiquen entonces a lo que están haciendo algo positivo por su mente porque mi gozo y pesa y se dan y lo sacaron en la televisión por la presión social porque lo que pasó con el tan y no se había visto desde cuando es ben y moré que la gente se fueron para la calle a despedirlo orgánicamente eso es cuando un artista conecta con su pueblo por eso me debo mi pueblo entonces y el gobierno de este país sabe que no las debo a la familia y a mí lo es dani que eso a mí nunca se me va a olvidar y sin embargo yo sigo aguantándome trabajando mucho amargo aguantando este dolor por dentro cojones saben ustedes lo que uno ha sufrido aunque venga usted a estar diciendo no que si mira que si yo me que siento que si lo otro atrás un teléfono buscando rating por ende riesgo todo esto aquí hace años me ha costado lograr los pocos que logrado vivo tú estás loco ser la vigente era simplemente eso estoy fuerte estoy durísimo no me dejo de estar por nadie por nadie concentrado a fútbol como el trabajo mío todas las cosas que vienen y pues nada espero que yo se ame a capítulo y que muestren de que de verdad yo tienen ganas de cambiar